y a Florencia Constantino, que seguro ya están acá, a todos ustedes que permanentemente nos están apoyando con esta convocatoria, y la idea que nosotros tenemos en Ambiente es poder empezar a recuperar un poco nuestra identidad, nuestra historia, porque también como nuestros antepasados, utilizaron el ambiente, cómo se relacionaron con los animales, con las plantas, con los cursos de agua, cómo vivían, cómo disponían a sus casas, todas esas cuestiones son los rasgos fundamentales que después la diferente evolución de la ocupación humana ha ido tomando y ha ido transformando, y tenemos que considerar el ambiente una construcción cultural, una construcción que se va haciendo capa a capa, momento a momento, y para nosotros el momento de inicio de esa transformación cultural tiene que ver con los primeros aborígenes que habitaban este lugar, y los restos arqueológicos nos permiten eso, ver, conocer de las culturas ancestrales y poder aprender de ellas, y para nosotros es muy importante, por eso es que en esta convocatoria tenemos un tema que podría ser un tema novedoso, no tan común, y puede hasta sonar como raro, como un tema que nos interpela, esa es la realidad, nos interpela de una manera distinta, pero tiene que ver con esto, de entender el ambiente como una construcción cultural, una construcción colectiva, que viene desde el primer momento en que se ocupa este territorio, y sobre todo pensando en qué tenemos que aprender de esa cultura aborigen para poder en este momento recuperar, y de alguna forma cuando trabajamos con los otros programas que tienen que ver con la reforestación o la forestación con plantas nativas, cuando tratamos de recuperar el bosque autóctono, cuando tratamos de recuperar también nuestra fauna autóctona, cuando vemos cómo ha sido el curso del agua a través de la historia, cómo tenemos los cauces, las zonas de inundación, o cómo son las diferentes cuencas de desagüe, lo que hacemos es develar la historia de ese territorio, tanto natural como cultural. Entonces, bueno, para nosotros es una oportunidad hermosa poder compartir esta disertación con ustedes, y seguramente vamos a aprender muchísimo, y nos va a servir para seguir trabajando en el ambiente como lo estamos haciendo desde la dirección, desde el gobierno municipal, y no puedo más también que agradecer al gobierno municipal que permite el desarrollo de estas actividades y que nos ha abierto las puertas para poder hacerlo de una manera muy, muy libre, y convocante, y realmente estamos muy contentos por eso. Así que, bueno, desde el gobierno también agradecerle a todos ustedes la participación. Así que cuando las chicas quieran comenzar, se presentan y arrancamos. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, en nombre de las tres, gracias por invitarnos a participar de este encuentro. Yo lo que voy a pasar va a ser un PowerPoint, voy a hablar durante la primera parte, y bueno, después las chicas van a contar un poco más sobre ese mismo. Así que voy a compartir ahora... Justo se está abriendo el PowerPoint, tarda un poquito. Sí, ya estamos todos habituados a todos los pasos que implica el comienzo de la disertación. Así que tranquilos. Bueno, ¿ahí se ve bien? No, aún no se ve. A ver. Si vos ya tenés abierto el PowerPoint, a lo mejor lo que podés hacer es dejar de compartir y volver a compartir. Ahí lo puse. ¿Qué podría ser? Puse compartir, pero no... No, vos dejá de compartir un ratito, y garantiza... Fíjate que lo tengas abierto en tu pantalla PowerPoint, y volvés a compartir, y ahí capaz que ya puedas clickear directamente arriba de la pantalla de PowerPoint. Bueno, vuelvo a cerrar. Sí. Se ha detenido, bueno, ahí me dice, se ha detenido la función de compartir pantalla. Ahora volvés a poner compartir pantalla, y ahí se te va a abrir una ventana, donde está seguramente el PowerPoint. Ahora no me sale. ¿No? ¿Querés, en todo caso, pasarnos el PowerPoint? A ver. ¿Vos tenés? Virginia, la presentación ahí, ¿no? ¿Sí? ¿No? No. Ustedes, chicas, la tienen, pero... A ver si la pueden compartir ustedes. A mí no me sale ya la opción y eso que hemos probado antes. Tenés que habilitar, Virginia, abajo donde dice compartir pantalla, para que ellas puedan compartir. ¿Ya está habilitado? Sí, está habilitado, y habíamos probado justo antes. Sí, querés mandármelo por mail, Gise, y podemos comenzar, y yo lo bajo y lo subo de acá. Lo único que es por ahí es un poco pesado. Y no, las chicas, capaz que pueden hacerlo. ¿Macarena o Flor? Sí, ahí estoy probando de ponerlo yo. Ah, en segundito. ¿Quién lo puso? ¿Gise? No. Ahí vemos. Sí, ahí estamos viendo tu pantalla, Gise. A ver. Fíjate si lo podés volver a abrir. Si querés, intento yo, Gise. Bueno, pues no lo veo yo acá. Ahí vemos tu pantalla como... Dejá de compartir tu pantalla, Gise. Problemas técnicos. Sí, es lo más común, así que estén tranquilas, porque no suele pasar tan bien. Ahí dejé de compartir. Ok. No, seguimos viendo la... Sí, seguimos viendo la... No, no, ahí está. Ahí dejé de compartir. Ok. A mí me figura que estoy compartiendo. ¿Qué pasa? A mí me figura la pantalla de Gise. Sí, a mí también me figura tu pantalla, Gise. ¿Y qué hago? ¿Salgo y vuelvo a entrar? Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Quién va a entrar ahí, Maca? Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está. De 10. Ahí estamos. Bueno. Ahora ponen modo presentación. Sí, ahí apreté, pero parece que está como lento. Ahí está. Buenísimo. Ahí está, de 10. Bueno. Bueno, perdón por todas estas cuestiones. No hay ningún problema. Bueno, yo soy Gise Lazario, soy investigadora de CONICET y docente en la universidad. Y bueno, las que me acompañan son la licenciada Macarena Trackman, que está haciendo su beca de doctorado en CONICET. Y también la licenciada Florencia Constantino, que este año también comenzó su beca. Pero más allá de nosotras, bueno, este es un equipo que se está formando. También hay una estudiante de antropología que está comenzando a hacer su tesina de licenciatura, que es Camino a Roble. Y bueno, también cooperan y colaboran muchas personas, entre ellos otros arqueólogos, como Sebastián Pastor, Luis Ticera, Mariana Fabra, Diego Rivero. Somos un grupo grande de gente que, desde distintas perspectivas, uno va armando este equipo de trabajo. También colaboran algunos geólogos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, y también estudiantes de la carrera de Antropología, sobre todo. Vos podés ir pasándomela, ¿no? La presentación, Maca. Bueno, el objetivo de esta presentación es un poco contribuir y contarles de qué se trata en nuestro proyecto. Básicamente, el objetivo es, bueno, conocer las prácticas tecnológicas y los modos de vida de los antiguos pobladores de Punilla. Por un lado, bueno, valiéndose de la información proporcionada por la tecnología cerámica, que sería todos aquellos, por ejemplo, artefactos de piedras o instrumentos. También por la cerámica, otra línea de trabajo puede ser la arqueobotánica, que es el estudio de las plantas. La suarqueología habla justamente de, trata sobre el uso de los animales como recursos en el pasado. Y también otros temas, como puede ser la arqueología pública, la arqueometalurgia, y otros temas que por ahí no estamos tratando mucho en este momento, ¿no? Bueno, básicamente, nosotras estamos más enfocadas a lo que sería el estudio de la tecnología líptica y los estudios cerámicos. Esta región fue investigada ya desde la década de los 90, sobre todo en la parte de lo que sería la Pampa de Chala y el sur de Valle Punilla, justamente por, bueno, uno de los arqueólogos que trabajó en este lugar, que es Eduardo Berberián. Él formó un equipo de estudiantes de historia, que hoy en día, bueno, son todos doctores e investigadores de CONICET, que bueno, acá hemos puesto algunos de los nombres de ellos, pero bueno, hay mucha más bibliografía sobre esto en internet, incluso si a alguno le interesa pueden descargar muchos de los trabajos que se vienen haciendo desde la década de los 90 hasta la actualidad. Bueno, el área de estudio abarca lo que serían los inicios de, o sea, de la cuenca, las zonas más altas, donde se forma el río San Antonio. Nosotras, bueno, estuvimos en el 2018, cuando comenzó este proyecto, estuvimos prospectando más que todo esta zona alta, sería de Pampa de Chala. Habíamos arrancado por los gigantes, que bueno, justamente ahí nos abrieron las puertas Sandra Pedernera, ahí de la rotonda, empezamos a prospectar desde ahí hacia el sur, y bueno, nosotras pudimos encontrar varios sitios arqueológicos que un poco más adelante voy a ir contando. Algunos de ellos, por ejemplo, se encuentran, no sé si pueden ver bien estos cuadrados de color verde, esos nos están indicando que son abrigos rocosos que tienen algún indicio o algún prestigio de ocupación humana, como puede ser material en superficie, puede haber morteros, por ejemplo. Y después, bueno, tenemos también en esa zona muchos sitios que son canteras-taller. Nosotros le llamamos canteras-taller a estos lugares donde en el pasado los grupos humanos se aprovisionaron de roca o de materia prima para poder confeccionar los útiles, o sea, los instrumentos. Ahí podemos ver en una de las imágenes que, bueno, es muy común encontrar en la zona, por ejemplo, lo que son puntas de proyectil, o sea, puntas de flecha, de cuarzo, de distintos tipos de diseños, porque también hay puntas lanceoladas, dentro de las puntas triangulares hay puntas triangulares pequeñas y otras más grandes, también encontramos otros elementos que sirvieron como instrumentos como para hacer tareas de corte o raspado, como podrían ser cuchillos, raspadores, raederas. Es bastante común justamente en las prospecciones poder hallar también este tipo de artefactos que, bueno, nos indican por ahí cierta temporalidad o uso de ese espacio en un determinado momento. También podemos observar en las fotografías, bueno, algunos de los aleros relevados, nosotros lo que hacemos, más allá de las prospecciones que consisten simplemente en hacer recorridos a pie, es cuando llegamos a estos sitios arqueológicos empezamos a tomarle las medidas, por ejemplo, si es un abrigo rocoso tomamos lo que sería el ancho, el largo, la profundidad de ese alero, y sobre la superficie del alero vemos si, por ejemplo, tiene sedimento, si ese sedimento puede contener algún tipo de material arqueológico. Y posteriormente, cuando vamos viendo varios aleros, lo que hacemos es seleccionar algunos para realizar lo que serían los sondeos estatigráficos. Los sondeos estatigráficos consisten en hacer pruebas, o pruebas de un pozo sería, que tiene una cierta medida, generalmente lo hacemos de un metro por un metro, o de 0.50 por un metro, y lo que hacemos es simplemente con la pala, es ir sacando tierra y lo vamos pasando por una zaranda, y vamos viendo qué tipos de materiales van apareciendo, y a qué profundidad. Todo eso nosotros lo vamos anotando detalladamente, vamos fotografiando, es muy importante para nosotros en estos trabajos de campo llevar, por ejemplo, la libreta, entonces en la libreta vamos anotando, por ejemplo, a qué profundidad empiezan a aparecer los hallazgos, si se tratan de materiales líticos, cerámicos, si hay carbones, si hay restos faunísticos, y también hasta dónde llegamos, porque en esto de estar sacando la tierra, bueno, queremos saber exactamente a qué profundidad podemos llegar. A veces puede ser de 0.50, a veces puede ser de 1 metro, de 0.70, a veces puede ser más de 1 metro, pero generalmente hay como un rango ahí en esa zona que no va más allá del medio metro. Cuando nosotros llegamos a la base sería cuando nos tocamos con la roca, que ya ahí no nos permite poder seguir avanzando en la tarea esta de hacer el sondeo. Y ahí es cuando nosotros lo cerramos y volvemos a tapar todo con tierra, y lo que sí nos llevamos son los materiales arqueológicos que registramos, pero después el lugar queda como si nunca hubiera pasado nada, no es que los dejamos abiertos, que pueda correr riesgo alguien, o un animal que se pueda caer, eso nunca los dejamos abiertos. Sí, 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 y también decir que es importante que nosotros marcamos hasta dónde llegamos, para tener un, como que se da cuenta que hubo una intervención ahí, nuestra, pero señalado y marcado. Sí, y también vemos muchas veces si esos lugares han sido, lo que nosotros le decimos, huaqueados, o sea que han sido perturbados por otras personas, es muy común la práctica de esta del huaqueo por aficionados, entonces hay muchos de los saleros, por ejemplo a mí me ha pasado prospectando en la zona de Copina, que ahí hay muchos saleros, sobre todo los que están cerca de la ruta, que ya están huaqueados, y vos te das cuenta porque además no se tapan, entonces como que quedan los pozos abiertos, y bueno, y se ve mucho material descartado, o sea, porque qué pasa también, los aficionados muchas veces se llevan el material o el objeto que consideran importante o interesante, entonces dejan por ahí otro tipo de materiales, como pueden ser desechos de talla, o restos faunísticos, que pueden quedar dispersos alrededor de este lugar. También lo que hacemos una vez que, por ejemplo, volví a la anterior, lo que hacemos cuando estamos en un sitio trabajando, en este caso por ejemplo es un sitio al aire libre, esto ya es en Punishazur, en una localidad que, en un sitio arqueológico muy cercano a la localidad de Mayuzumac, lo que nosotros hacemos, bueno, es hacer varios sondeos justamente para tratar de ver cuál es el mejor lugar para poder realizar posteriormente una excavación, y bueno, para eso nosotros vamos haciendo un mapa, o sea, un croquis, de dónde hicimos los sondeos, o de qué lugares, por ejemplo, han estado huaqueados o perturbados así antrópicamente, para no cometer el error por ahí de excavar en un lugar que no nos conviene, porque ya de por sí el hecho de poder hacer la excavación implica un gasto económico bastante alto, nosotros tenemos que buscar financiamiento para hacer esos trabajos de campo, y no solamente la parte económica, sino que también el hecho de los recursos humanos, o sea, es también complicado juntar por ahí mucha gente que tenga el tiempo disponible para realizar los trabajos de excavación que suelen durar a veces por lo menos una semana, entonces son trabajos que van desde la mañana hasta la tardecita, entonces bueno, también es complicado juntar la gente, encontrar los recursos, poder acceder al lugar, hay que hacer una logística, entonces por eso también hacemos muchas prospecciones y sondeos para después elegir el mejor lugar para poder trabajar. Y estas son algunas de las vistas del sitio que estuvimos trabajando en excavación el año pasado, la primera excavación se hizo en septiembre del 2019 y la segunda en noviembre del mismo año, estuvimos alrededor de una semana, y bueno, como pueden ver, lo que primero hacemos es limpiar el lugar y hacer un cuadriculado, este cuadriculado, por ejemplo, es de 5 por 5, o sea, son 5 metros por 5, 25 metros cuadrados, en donde toda esa superficie fue excavada. Los elementos con los que trabajamos, bueno, son cucharines, pinceles, tratamos de no utilizar la pala u otra herramienta que pueda ahí romper materiales arqueológicos, porque, sobre todo, la primera parte donde hay muchas raíces, bueno, por ahí sí tenemos que usar la pala para poder sacar hasta ese nivel, que suelen ser los primeros 5 centímetros, pero después cuando ya queda libre de raíces, empezamos a hacer el trabajo más cuidadoso, en donde vamos anotando y registrando todo el procedimiento. Usamos, en el caso del año pasado, usamos un nivel óptico, que lo que nos sirve es, nosotros tenemos el hallazgo, y nosotros lo medimos, o sea, sabemos la profundidad que tiene, y la distancia que tiene en ese cuadriculado, o sea, en un X y en una Y, que nosotros hacemos ahí, marcamos en el mismo cuadriculado. Sin esto, después no podemos reconstruir cómo es la distribución de estos artefactos, porque a medida que van apareciendo, nosotros le vamos poniendo estas etiquetas, en donde vamos anotando en una planilla de qué se trata cada una de las cosas que va apareciendo. Por ejemplo, si encontramos, como vemos ahí un fragmento de estatuilla, bueno, ponemos en la ficha, fragmento de estatuilla, si no lo sabemos, ponemos cerámica, pero por lo menos tratamos de reconocer o de diferenciar lo que sería la cerámica del líquido, del ocio, o del carbón, por ejemplo. Entonces, bueno, una vez que tenemos todos esos datos, después nosotros podemos, en una etapa posterior, hacer una reconstrucción de cómo fue toda esta distribución de artefactos y nos habla justamente del comportamiento, de la conducta que tuvieron las personas en ese lugar. Acá vemos, por ejemplo, otro hallazgo de una punta. El año pasado encontramos seis puntas en total, todas de diversas materias primas. Hay cuarsos, hay distintos tipos de sílices. Los sílices, bueno, son rocas silicias que son, no sabemos exactamente dónde son las fuentes, o sea, dónde está el lugar de aprovisionamiento, pero creemos que puede estar a unos 20, 30 o más kilómetros. El cuarzo sí es una materia prima que es bastante común, yo creo que la mayoría de ustedes debe haber visto cuarzo en distintos lugares de la sierra, pero también dentro del cuarzo podemos diferenciar ciertas variedades. En este caso, por ejemplo, con esta excavación encontramos muchas puntas de proyectil, pero también otros instrumentos de piedra que son de la variedad, por ejemplo, cristal de roca, que no es tan fácil de verla. También vimos, había varias manos de conana, y lo que empezamos a ver a medida que fuimos avanzando con la excavación son las marcas de los postes. Esto es algo que fue totalmente novedoso para nosotros, bueno, en este sentido estuvo Sebastián Pastor ahí ayudándonos un poco a interpretar, porque bueno, es como que llegamos a lo que sería el piso de la ocupación. Vemos también que había estructuras de piedra, algunos torteros, bueno, acá ya sería la etapa final de la excavación, que fue el séptimo día, ya ahí se podían ver bien las marcas de los postes. Eso lo hemos registrado en casi todas las cuadrículas de la excavación, lo cual nos pareció muy interesante, y bueno, y poder decir que en este lugar se construía con esto, es una cosa distinta a lo que nosotros venimos pensando, pero que también ha estado registrado en distintos lugares, no en Punilla Sur, sino, por ejemplo, en Tala Cañada, en Potrero Garay, o sea, hay otros antecedentes en Córdoba sobre esto. Bueno, y cuando nosotros finalizamos el trabajo de campo, lo que hicimos fue colocar una marca para que nosotros después podamos volver y podamos sacar toda esa tierra para continuar, por ejemplo, trabajando, porque lo que nosotros estamos pensando es que probablemente haya habido otras ocupaciones abajo de esta, lo cual es una decisión que tenemos que tomar si realmente tomamos una porción o un sector de esta excavación para seguir profundizando y ver si no hay otras ocupaciones humanas más antiguas, o, bueno, dejarla para la posteridad, porque en realidad, bueno, también nos da como un poco de cosa de decir, bueno, sacar este piso donde la gente estuvo viviendo, conviviendo, tiraron desperdicios en el lugar y, bueno, quedan las marcas de los postes que, bueno, nosotros por ahí pensamos que tal vez se puedan preservar. Pero, bueno, eso todavía es algo que no lo tenemos decidido. Bueno, y contando un poco cómo fue este último rescate, nosotros estábamos yendo sobre todo para relevar algunos de los sitios que sabemos que están en el lago, en las márgenes del lago, hay mucho material de colección procedente de estos sitios y, bueno, yo estaba tratando más que todo de conocerlos y de ver de qué se trataban, porque son muy, o sea, en los antecedentes de la historia de acá de Córdoba, ya desde hace muchos años se mencionan los paraderos de San Roque y, bueno, en estas prospecciones justamente apareció un estudiante de la carrera de Antropología que es Alejandro Mendoza y, bueno, y Mario Mora de la Fundación Ecosuam, ellos vieron justamente que aparecía lo que sería parte de un cráneo y, bueno, dieron aviso al museo. Al otro día fuimos tres arqueólogos a constatar en el lugar que se tratara realmente de restos humanos y, bueno, cuando se avisó a la fiscalía y a la dirección de patrimonio se procedió a planificar lo que sería la etapa de excavación. Eso no lo pudimos hacer en pocos días porque todavía el agua estaba muy, o sea, estaba prácticamente tapando todo el área, entonces lo mejor era esperar por lo menos una o dos semanas para que bajara un poco más el agua y podamos hacer el rescate en mejores condiciones porque una de las cosas que veíamos justamente es que al haber tanta agua los fragmentos estaban muy deteriorados o sea, ya de por sí el estado de conservación era muy malo. Entonces, para tratar de rescatar y de recuperar la mayor cantidad de piezas posibles, por ejemplo, en el caso de lo que es la mandíbula es muy común que los dientes se desprendan y si uno no tiene por ahí el cuidado necesario de poder pasarlo por una zaranda o estar haciendo un trabajo muy detallado con el cucharil y bueno, puede perder se puede perder o sea, básicamente uno corre el riesgo de que esto no lo pueda encontrar. Entonces, lo que hicimos fue hacer este cuadriculado de un metro por un metro que bueno, está alrededor de lo que sería el hallazgo del cráneo y las partes anatómicas más grandes del cuerpo o sea, los huesos largos y bueno, ahí procedimos a hacer un trabajo mucho más en detalle. El cráneo prácticamente estaba todo fragmentado, eso lo colocamos en una bolsa y adentro de una caja porque teníamos miedo también que se desprenda más y que se empiece a partir más entonces fue como bastante complicada la tarea de poder hacerlo. Obviamente que esto lo hicimos en equipo, o sea, estuvo presente la Dirección de Patrimonio de la provincia representado por Luis Ticera, estuvo también Mario Mora, estuvo Alejandro Mendoza, estuvo Sebastián Pastor y mucha otra gente que vino también a presenciar el lugar y a participar por ahí de espectador, ¿no? Tratamos, bueno, de hacerlo lo más cuidadosamente posible y al final lo fuimos sacando ese primer rescate que, bueno, fue trasladado a Córdoba por la misma policía del área de cultura y ambiente. Y justamente cuando estábamos finalizando ese día apareció el otro el otro cráneo ahí muy cerquita a unos 10 metros más o menos y bueno, también tuvimos que esperar un poco porque estaba lo estaba cubriendo el agua así que esperamos una semana 10 días más y procedimos a hacer el segundo rescate de la misma manera. Bueno, eran similares las posiciones eran similares estaban de cúbito lateral también se pudieron recuperar los huesos grandes o sea, todo lo que sería el fémur, la tibia, el peroné parte del cráneo no presentaban ninguno de los dos ajuar lo que sí en el segundo rescate había no sé si se puede observar en la foto había dos manos muy cercanas de los miembros inferiores y también lo que podría llegar a ser un percutor no sé, de alguna manera como delimitando este lugar de sepultura no sé si las ven ahí la está marcando Macarena bueno, también se registra todo también apareció en los dos casos apareció material asociado no solo algunos instrumentos o algunos artefactos de piedra sino también aparecieron materiales cerámicos lo que esto nos da también el peso de decir que bueno estamos sobre un sitio arqueológico esta gente fue enterrada en el lugar probablemente de vivienda tal vez puedan aparecer más no sería extraño nosotros tampoco lo pensamos esto como un cementerio porque en realidad el cementerio es un concepto que tenemos occidental hoy en día y en el pasado eran muy comunes las prácticas de enterrar a las personas en los mismos lugares que estaban viviendo bueno hola buenas tardes a todos antes que nada perdón por los ruidos de fondo justo están haciendo trabajos acá en la calle así que hay un ruido infernal para continuar un poco con lo que Gis estaba hablando ella estaba introduciendo un poco nuestro trabajo de campo y también tenemos una etapa que es el trabajo del análisis de los materiales o de la información propiamente dicha que vamos recopilando en estos trabajos de campo esta etapa es muy diversa porque trata desde el procesamiento como bien dije de datos el registro de los materiales el acondicionamiento de los materiales que implica su limpieza y su ordenamiento mediante sililado como el trabajo de laboratorio propiamente dicho este trabajo de laboratorio implica diversas técnicas y metodologías aplicadas a estos objetos arqueológicos que proceden de trabajos de campo que nosotros realizamos como también de colecciones museográficas y que van a depender de los objetivos que nosotros planteamos sobre ese material y sobre también el material mismo particularmente el tema de investigación que yo trabajo o abordo en el doctorado es el estudio de las cerámicas es decir de las vasijas de los recipientes de las estatuillas de los torteros de una serie de sitios arqueológicos del valle de Punilla con el objetivo principal de analizar y caracterizar todos estos conjuntos cerámicos que corresponden a grupos que correspondieron o fueron utilizados por grupos humanos que habitaron la región durante el heloceno tardío final bueno para ello tengo distintas aplico distintas metodologías que van desde lo macroscópico o sea observar el objeto con sus datos digamos visibles con nuestros ojos digamos es decir si están de corte si tienen algún tipo de diseño si tienen algún tipo de pintura la morfología como así también aplicar técnicas que son microscópicas que muchas veces incluyen el trabajo con otros especialistas como por ejemplo queólogos actualmente estoy analizando una colección museográfica del Museo Arqueológico del Lumbacharaba esta colección pertenece a material recuperado en el yacimiento arqueológico San Roque estoy analizando parte de esta colección aplicando tratando de hacer un identificando en realidad el repertorio iconográfico de la cerámica plasmado en las vasijas y a su vez también haciendo un reconocimiento de las morfologías o sea de las formas de los recipientes cerámicos que hay en la colección a mí me permite el análisis de la colección me permite tener como una base que me va a salir de referencia a la hora de analizar también el material que recuperamos en excavaciones porque el número de objetos que tiene esta colección es muy importante deberíamos estar años excavando para obtenerlo entonces me sirve mucho para poder también abordar el estudio del material que recuperamos en esta fotografía Bueno buenas tardes mi nombre es Florencia y también siguiendo con lo expuesto por mis compañeras les voy a presentar aquí brevemente de qué se trata mi trabajo que se va a desarrollar con una beca de CONICET como ya dijo Gisela que fue otorgada hace poco tiempo en este trabajo yo pretendo analizar y caracterizar los conjuntos líticos que proceden de los sitios arqueológicos ubicados en Pampa de Achala y el sur del Valle de Punilla y con esto pretendo registrar o estudiar los cambios discontinuidades y o continuidades que tenían las personas en los modos de hacer y usar este tipo de tecnología la tecnología lítica es decir los instrumentos y los artefactos confeccionados en roca y su relación con los cambios sociales por parte de las sociedades en el pasado más específicamente durante el Holoceno Medio y Tardín para esto se sigue la misma lógica que utiliza Macarena para el estudio de la tecnología cerámica que van desde las dimensiones microscópicas o perspectivas de análisis microscópicas hasta las macroscópicas entonces en primera instancia voy a realizar un análisis tecnomorfológico de los conjuntos artefactuales que proceden de colecciones de los museos como por ejemplo de las excavaciones y de las recolecciones superficiales con esto voy a registrar las características morcológicas que tienen estos instrumentos seguidamente se va a desarrollar un programa de arqueología experimental donde se van a replicar los procesos de talla de estos instrumentos y luego van a ser utilizados en algunas actividades que como pensamos pudieron haber sido utilizados en el pasado como cortados raspados de diferentes materiales y además las puntas que se van a confeccionar van a ser utilizadas en actividades de tiro con arco y flecha por arqueros profesionales para conocer el diseño de las puntas y conocer también el material de la roca la calidad de la roca que ha sido utilizada para ese propósito y por último el análisis funcional de base microscópica de ambos tipos de muestras los experimentales y de los arqueológicos para poder compararlos y determinar la función y el uso y comprobar si han sido utilizados los instrumentos arqueológicos en el pasado entonces es un trabajo sobre todo en la segunda etapa que va a ser bastante inmersivo porque yo necesito como quien dice ponerme en el lugar de los talladores y de las personas en mi pasado para poder conocer los conjuntos artefactuales bueno nosotras a modo de reflexión o a modo de cierre para concluir esta charla estuvimos reflexionando en torno a tres ideas principales primero llegamos a la conclusión de que es importante esto de preservar el patrimonio arqueológico nosotros entendemos y sabemos como arqueólogas y antropólogas que una excavación o un sondeo implica un proceso destructivo es decir una vez que uno cava se altera el espacio por eso es muy importante tener un plan metodológico y un objetivo claro de qué queremos lograr con una excavación no se trata de ir a excavar por ese hecho ni nada más sino tener objetivos planes porque eso nos va a permitir tener un control de lo que nosotros estamos viendo poder registrarlo poder recopilar la mayor cantidad de información posible poder estudiar los materiales que salen de esas excavaciones y sondeos y luego procesarlos en el laboratorio analizarlos y poder llegar a proponer o hacer inferencias sobre el sitio sobre el uso de ese espacio sobre la función de ese espacio sobre las actividades que se desarrollaron ahí y esto también va de la mano y está muy relacionado con la importancia de resignificar y revalorizar la protección del contexto ambiental ya que el desecho de basura o la alteración de los sitios arqueológicos por este tipo de contaminaciones o los incendios repercuten en el patrimonio arqueológico y cultural entonces al mismo tiempo que nosotros estamos protegiendo el entorno y el ambiente estamos protegiendo el patrimonio arqueológico así es y por último también reflexionamos sobre el valor de los vínculos con la comunidad Gisela como contaba en este proyecto en los trabajos de excavación por ejemplo participan mucha gente se involucran muchas personas entonces traemos de nuevo la importancia que da la participación conjunta en la elaboración del conocimiento entonces mediante esto es que ponemos la ciencia al servicio y al alcance de todas las personas involucradas e interesadas por igual muchas gracias muchas gracias a todos por participar muchas gracias a ustedes me parece Maka si es la última me quería quedar con la foto bien quedémonos con la anterior de fondo de pantalla está todo el equipo ahí bueno les agradecemos mucho muy clara la exposición creo que hay mucho más para hablar y para charlar agradecemos a todos los presentes y si alguien tiene alguna consulta puede ir escribiéndola en el chat muy interesante sobre todo esto último del lago porque es como nuevito y estuvo en todos los medios así que los de Carlos Paz estamos como movilizados con ese tema les paso a leer algunas preguntas también les comento que la charla queda grabada que la subimos a YouTube para los que no pudieron verla o los que quieren volver a escucharla a ver vamos con algunas preguntitas Romina pregunta en cuanto al patrimonio arqueológico si han encontrado algún elemento en lo que es el sitio arqueológico Sol y Río porque ella está haciendo un trabajo y le gustaría saber si hay más información no no hemos estado prospectando esa parte de Sol y Río no sé si se refiere a morteros no explica un bus más bueno si por ahí si Romina está escuchando y quiere aclarar algo más después bueno ahí tiene un sí eso es un trabajo que hizo más bien Sebastián Pastor de hacer un relevamiento de los morteros capaz que él pueda tener algún dato porque en realidad bueno no se ha excavado ahí ningún sitio hasta el momento en esa zona de Sol y Río dice que ellas van a hacer un relevamiento del lugar tenemos muchos estudiantes de turismo no sé Romina en qué especialidad está pero bueno otra de las preguntas nos dice a qué profundidad comienzan a encontrar restos generalmente y depende del lugar por ejemplo en el caso del sitio que excavamos el año pasado ya a partir de los 5 centímetros empezaron a aparecer los primeros fragmentos de cerámica por ejemplo ahí no más y en el caso de los sitios en abrigo en Pampa a Chala y por ahí a los 10 a los 15 centímetros bien otra de las preguntas sobre los morteros que hay en el sector de La Goya en el balneario de acá de Carlos Paz del río San Antonio no sé a qué se refiere Mirta si ustedes han trabajado en esa zona si tienen conocimiento no porque en realidad más que todo no estamos no estamos haciendo hincapié tanto en lo que sería la zona de los morteros sino más bien en la búsqueda de los sitios en donde uno pueda realizar una excavación y nos pueda dar información más bien lo que sería esta tiráfica para nosotros que viene a ser o sea en el sedimento ¿no? como les mostrábamos recién en la excavación del año pasado el tema de los morteros es otro tipo de sitio ¿no? y nos da otro tipo de información Bien Patricia consulta respecto a los análisis microscópicos ¿qué datos les proporcionan? ¿se utilizan microscopía electrónica de barrido? ¿Querés contestar Flor? Sí le puedo contestar los trabajos microscópicos los análisis microscópicos se hacen a diferentes aumentos utilizando diferentes equipos ópticos y sí uno de los equipos que se usa es la microscopía electrónica de barrido se usan las binoculares también y se pueden los datos que proporcionan es por ejemplo el tipo de función que tuvo el instrumento porque de acuerdo a los a los lascados a las estrías que todo eso se ve muy microscópicamente se puede determinar si ha sido utilizado para cortado por ejemplo para raspado y también se puede determinar el tipo de material que ha sido trabajado si ha sido cuero si ha sido madera esos son los tipos de datos que nos proporcionan y además si un instrumento ha sido utilizado o no justamente por estos rastros de uso como se los conoce detectables a nivel microscópico en el caso de los análisis microscópicos aplicados a la cerámica por ejemplo yo estoy incursionando la técnica de la petrografía que me ayudan geólogos obviamente y permiten conocer un poco sobre composición de las pastas de las arcillas y de las más que nada de las inclusiones mineralógicas que encontramos y el origen de esas inclusiones y eso también nos permite después hacer inferencias que tienen que ver con el consumo local o no de ese tipo de pastas o arcillas o si no sé inferencias si son de intercambios producidas en otras regiones nos habla un poco de los vínculos de los contactos entre grupos o no digamos producciones locales bien perfecto bueno otro de los comentarios nos dicen desde trazos nativos que importantes esos tres puntos que ustedes plantean en las conclusiones que expresan el para qué de la ciencia arqueológica que es la construcción de la memoria varias felicitaciones al equipo a ver más abajo por acá había Carlos que dice que vive en Villa Mayús y dice que siempre se ha dicho en el pueblo que cruzando el río un cementerio aborista ese es el sitio que estábamos es este justamente no es un cementerio o sea es muy hemos comprobado que además de restos humanos quizás también hay restos de las actividades cotidianas de las personas un poco más no nosotras justamente no encontramos restos humanos ahí ni en los sondeos ni en las excavaciones que estuvimos haciendo bien bueno nos preguntan dónde pueden encontrar también sus trabajos los papers o las investigaciones después a lo mejor podemos pasarles a todos los inscritos algo de material y enlaces si estamos en la sí pero aparte estamos en la elaboración de un blog del proyecto así que en cuanto esté va a ser la divulgación para que estén al tanto de todos los trabajos en ese lugar o sea todavía estamos en una etapa muy preliminar basándonos más que todo en lo que es trabajo de campo y un poco estas etapas de análisis de colecciones pero todavía no empiezan hemos generado muchos resultados como para publicar todavía de hecho por ejemplo la excavación que hicimos el año pasado todavía no tenemos el fechado la idea era mandar porque sacamos varios restos faunísticos y también carbones entonces la idea era justamente mandar eso a un laboratorio para que nos dé justamente el fechado que se hace con carbono 14 y bueno no tenemos ese dato este año era la idea mandarlo y con todo esto de la pandemia esto lo tenemos todo atrasado así que recién el año que viene vamos a poder enviarlo y recién el año que viene probablemente sepamos la antigüedad del sitio que estuvimos trabajando aún así el objetivo del blog no solo es mostrar los datos que tenemos sino también para que vayan viendo cómo es el avance del trabajo en sí se puedan poner en contacto con nosotras interactuar bien bueno si quieren escribir en el chat en la dirección del blog para o algún mail algún dato de contacto también Emanuel pregunta si se pueden sumar a las futuras actividades de campo ustedes tienen ayuda de estudiantes o de gente vecinos comunes sí el año pasado justamente en la excavación que hicimos que participaron personas de por ejemplo vecinos de Mayuzumac gente de San Antonio de Carlos Paz incluso por ejemplo había un un chofer del Fonobús que estuvo yendo varios días a ayudarnos a excavar también hubo docentes de la escuela secundaria bueno guías de turismo estuvo Mario Mora que es de la fundación Ecosuam él estuvo incluso participando más activamente porque ellos fueron los que también nos apoyaron para el tema logístico también la municipalidad de San Antonio Redondo nos consiguió por ejemplo una cabaña para que los estudiantes que venían de Córdoba se pudieran quedar ahí o sea implica el vínculo con muchas personas también tuvimos una linda experiencia con los niños había venido una familia con un chico adolescente en donde bueno él estuvo también participando excavando y la verdad que se quedó como muy impactado porque había además había hecho hallazgos importantes y bueno probablemente o capaz no sé nosotros pensamos que también estamos despertando futuros profesionales futuros personas que se interesen un poco más por esto y que con los años sigan esta carrera si eso que decía Flor al final del vínculo con la comunidad es importante porque que ellos sean parte y que vean el trabajo que nosotros hacemos como arqueólogas va a hacer que haya más personas cuidando el patrimonio y protegiendo los sitios arqueológicos tal cual es así por ejemplo en el caso del hallazgo este en el lago cómo fue que ustedes tuvieron el dato cómo llegaron a ese lugar justamente por Alejandro Mendoza y Mario Mora que ellos estuvieron yendo ahí bueno avisaron avisaron al museo en un bacharaba y bueno al otro día habíamos ido a constatar eso sí lo ideal siempre es que cuando haya un hallazgo así se avise al museo o bueno si en ese caso tienen algún arqueólogo que conozcan avisarles al arqueólogo que hay restos humanos si es muy importante que se tengan en cuenta eso y también la gente que cuando encuentra cosas materiales que también los pueda entregar no está bueno que todos nos quedemos con las cosas en las casas porque si no muchas veces ha pasado que por ejemplo alguien se muda o no se fallece y esas cosas por ahí las tiran o quedan ahí en el olvido y perdidas y bueno está bueno que estas cosas se mantengan perduren el tiempo entonces por ahí la mejor manera es justamente entregarlas a un museo porque bueno además nosotros no somos dueños de esos materiales ni nosotras como arqueólogas ni las personas que la encuentran por ahí es muy común que la gente con eso que cuando encuentra algo y por ahí lo encuentra en su casa piensa que es de su posesión y bueno no es así no es de su propiedad porque hay una ley nacional hay una ley provincial que justamente habla de que estos materiales son del estado o sea los museos justamente lo que tienen son los que conservan estos materiales y bueno hacen un tratamiento de acondicionamiento de conservación para que justamente no se pierdan ni no se rompan no se destruyan o sea no tanto por ahí con el material lítico de piedra que no es fácil de romperse pero sí con otro tipo de materiales como pueden ser las vasijas de cerámica si no las tenés en un lugar apropiado y bien acondicionadas bueno pueden correr el riesgo de romperse y bueno así con distintos otros elementos bueno perfecto chicas muchísimas gracias y bueno ojalá podamos seguir juntándonos en este tipo de eventos o personalmente a futuro y profundizar cuando ya tengan el trabajo más avanzado están abiertas las puertas para presentarlo y para para darles el apoyo que necesitan les voy a pasar de nuevo por el chat los enlaces para que nos sigan en la dirección de ambiente en las próximas capacitaciones y para los que quieran tener el certificado de asistencia digital bueno muchísimas gracias por la invitación gracias a todos muchas gracias muchas gracias a todos Mónica está sin audio no sé no sé si la última pregunta que me veía ahí en el chat la alcanzaron a hacer porque yo estaba escuchando justo en el en el facebook y no sé si la pregunta esta de dónde fue exactamente el trabajo sobre el enterramiento la pudieron contestar fue sobre la costanera la costanera ahí de Carlos Paz en el lugar en lugar muy público o sea el lugar donde la mayoría de la gente va a correr a hacer deporte en esa zona es bien bueno bueno agradecerles a todos la participación como siempre el tener tantos interesados en participar en estos eventos del aula ambiental nos llevan a seguir trabajando cada vez una mejor oferta para todos los carlos pacientes y para todos los que se quieran sumar a esta propuesta así que bueno un agradecimiento enorme a todos y esperamos nuevamente encontrarnos la semana próxima en otra convocatoria que tenemos ya preparada también para para difundir mañana mañana difundimos es así Virginia no es cierto sí sí por las redes sociales vamos pasando todos los enlaces para que se puedan inscribir o sea todos los martes y miércoles generalmente hay algún algún aula virtual sobre temas muy interesantes muy bien nos estamos viendo entonces gracias a todos bueno hasta luego buenas tardes gracias chicas gracias Gracias.